Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste Llegándose el corazón Y a ti no te importó Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Creo de ti Que fue la última vez Ya deja de insistir Y quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón ¿Qué te da el derecho de querer regresar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Déjame insistir Quédate lejos sin mí Oye, baby, yo sé que te fallé Eso no quita lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y loco por volver a caber En mi cuerpo quedé impregnada tú a tu pie Dices que mejor de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste No sé el corazón Y a ti no te importó ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Creo de ti Que fue la última vez Déjame insistir Quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho De querer regresar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso Por eso ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En los que prefieresForce Lo que prefieres un amor Bonito y más sincero Cada vez intento verme En el espejo Lo único que encuentro Seguir viendo Tu reflejo Mi favor Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste No sé el corazón Y a ti no te importo Por eso que haces a ti Y a ti no te importo